El diputado Miguel Ángel Fini critica al alcalde Persis Fernández por excusarse de brindar un informe oral ante la Asamblea. Yo creo que es una falta de respeto al primer órgano del Estado, el Poder Legislativo. La constitución política del Estado es muy clara. Los diputados o diputadas, dicen, tienen el derecho de fiscalizar a los órganos del Estado entre sus atribuciones constitucionales, no me la estoy inventando yo. No podemos hablar bien de que se está en contra de la cruceñidad si es que se investiga al alcalde de la ciudad de Santa Cruz. Basta de ese discurso que no han tenido muchísimas décadas. Cuando se quiere conocer un acto de esta naturaleza, escudarse en una falsa cruceñidad. Estamos a favor de Santa Cruz, diputados, que queremos que se esclarezca el caso Drogo.